aquí estoy con una mujer muy querida por todos los dominicanos recibimos en este programa más roberto anicaul y de la mota hoy está querida de cárcel y bienvenida cómo estás gracias por esa presentación tan hermosa por favor meterlo pero va mi eterno hay desde siempre es su crush mi crush no mucho respeto obviamente pero mi crush eterno pero recibe piropo muchas gracias porque algunos me dicen de que esa mujer era mi crush entonces cuando yo digo el era entiendo no te siguen como que uno dice pero que falta de respeto no no te siguen me gustó como lo dejaste mi crush eterno con él era una falta de respeto con él era eso eso deprime tú sabes que marcó muchas tendencias en el país y siempre se ha dado a notar recordando por ejemplo así de algunas cosas señores yo veo anicauli y a mí me mete un deseo de que me llene la guagua de gasolina me puleteaba el tanque o que te pague la deuda o que te pague la deuda con quien yo estaba hablando el día pasado que me dijo que fue parte de eso del págame tu deuda con mi papá Roberto Castillo pudo ser no de producción 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 wow Dios mío Ángel Laureano Ángel Laureano Saludo a mi hermano Ángel Laureano la historia de ese digo nunca la he hecho yo creo pero la historia de ese concurso Albert y muchachos es que en el 2007 la cosa estaba tan difícil tan difícil que no aparecía gasolina que no había mucho circulante que los productores que fueron Ángel Laureano Ángel Garden que es una institución del gordo de la semana nos juntamos y nosotros terminamos hablando de todas las deudas que nosotros teníamos wow sí porque la cosa estaba dura o sea era más o menos como este año más o menos sí 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 no te iba a decir eso que te iba a coger ese segmento que nosotros podemos ser no no pero tiene que ser no dice que Albert te paga tu deuda ni cauli te paga tu deuda ni cauli mira entonces nosotros como que nos vimos quejándonos tanto de la situación económica que dice Ángel hermana como él me dice usted se imagina un concurso ni cauli te paga tu deuda o sea tú te imaginas que alguien venga de la nada y te quite ese problema que no te deja dormir debería hacerlo ahora de nuevo es verdad que sí no porque ahora sería en dos etapas la primera ni cauli se paga su deuda claro ahora sería así chama ni cauli se pone al día no no yo me pongo al día porque si no como hablo de deuda tú sabes que el que debe oye la palabra y llora no 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 te pero y la segunda etapa ni cauli te paga tu deuda ahora bien le trajimos la idea a Valentín vaya aquí a telesistema y dijo hay que buscarle la forma porque tú sabes que los jefes siempre ven más que uno y fue maravilloso ya no hay mini mensajes o sea no he estado desde que llegué al país por donde quieras desde el aeropuerto la gente en nueva york ni cable y págame la deuda yo de verdad te lo confieso y es una primicia para ustedes que como tengo esa sensibilidad social yo estoy buscando la forma de que la gente yo la pueda ayudar no solamente a pagar la deuda porque yo te la pago hoy mañana tú vuelve y coge fiado probable claro sino un mecanismo que pueda garantizar que si te pago la deuda hoy yo yo estoy contigo también para que no te sigas endeudando tan mal en el día de mañana como una responsabilidad social que no deje de tener eso divertido y entretenido mire lo que podemos hacer maestra usted puede hacer un piloto conmigo conmigo como cuál es tu realidad más o menos o sea ahora mira vas a ver si el piloto va o no va entre come hombre como hombre el pletamiento de por mi casa entre come hombre mi hermano y una prima que tengo en miami si yo ando como por un trescientos 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 mil para el piloto está alto para el piloto estamos buscando un 20 un 15 mil estos muchachos jóvenes que están liándose estamos para recatados temprano óyeme de trescientos mil nosotros nunca pagamos hay un señor el uno nosotros siempre pagamos de setenta y cinco mil de cien mil íbamos a todos los lugares de compraventa señores de cien mil yo recogía señores que satisfacción cuando esa gente veía que yo iba a la compraventa y ya maría no 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 debe nada o pero claro eh donde compró el motor fuay ya usted no debe nada pero una vez una sola vez de casi cinco años haciendo ese concurso me tocó un señor que se fue a la seta donde don álvaro y dijo que eso era un fraude porque siempre hay un afrentoso y uno que daña lo bonito a partir de ahí se me quitó el deseo resulta que el señor era un empresario de allá yo creo que era de san cristóbal o de baní no recuerdo y él acababa de invertir en un camión de eso que transportaba arena y todo eso eso valía un millón y pico claro entonces el concurso lo que era que te pagaba todo siempre y cuando el dinero estuviera en el fondo como la loto a ti te dan cuando tú te sacas lo que hay lógico entonces este señor cuando viene muy emocionado bueno tengo para la deuda lo que había era casi 200 mil pesos 170 mil ay el señor dijo no porque yo debo 700 digo yo no pero espérate porque estas son las letras chiquitas del concurso mira nuestros abogados y al final el señor se fue a la seta 101 y yo recuerdo que yo lloré porque la intención del concurso era tan maravillosa tan chula que yo no esperaba que alguien iba a ir de calaceta decir que eso era un fraude y mentira porque teníamos casi 5 años haciendo esto entonces yo le dije sabe que porque yo por la buena soy muy buena ahora por la mala entonces los abogados entran en ese tiempo teníamos un contrato telesistema y yo nos querían demandar y yo pedí permiso al canal para no darle un centavo atento a mí no se le va a dar nada porque ya yo le puedo poner una contrademanda y demostrar a toda esta gente que le hemos pagado por 5 años las deudas que el que está difamando es él no solamente a nosotros al canal también entonces te confieso que ahí comenzó mi desencanto con el licable y te paga la deuda al final nos pidió perdón hizo en el programa una una imagen pública o sea vino pidió perdón y le dimos los 170 mil pesos que estaba no en la mano fuimos a pagarlo donde él debía porque nunca se entregaba un centavo ese era otro entonces a partir de ahí yo dije mira sabe que no vamos a quitar esto ya porque ya yo veía que la intención y la maldad de la gente venía por otro lado y gracias a dios después seguimos haciendo otras cosas eso eso fue tocando la sensibilidad de ni cauli para coquetear con la política desde ese momento no eso venía de antes no es que yo soy política desde los 18 años o sea en el tiempo de balaguer que algunos quizás de ustedes no estaban vivos en el 94 yo estudiaba afuera y el equipo de campaña publicitario césar suárez me voló y me pidió que me sumara a la campaña por la sensibilidad que faltaban jóvenes con balaguer en el 94 primero perdí el verano de la universidad en ese tiempo y me volaron para hacer la cara de ser una mujer joven y presidenta o directora de reinas con balaguer porque yo había sido mis turismo dominicana una reina que wow fue muy popular como reina y gané en españa fitur primera dama del turismo en ese momento había un concurso y el señor reynieri fernando reynieri que era el ministro nos respaldo muchísimo nosotros ganamos como primera dama del turismo mundial y república dominicana resonó en ese año allá en fitur entonces ya yo venía con eso volé sumé muchas mujeres muchos jóvenes conocí a balaguer fui la que cerré los mítines con rodolfo espinal yo era la pobre speaker siendo ni jovencita con balaguer entonces ya yo comenzaba a sensibilizarme cuando yo iba al colegio yo veía las filas que en la casa de balaguer del doctor balaguer hacían para dar las famosas fundas que se daban en navidad los reyes entonces siempre yo he tenido esa sensibilidad ahora el tema de la política mía no es política por ser política sino porque tengo mucha afinidad con lo que es la gestión social hoy día vemos muchas chicas en este caso porque estamos hablando lógicamente con una mujer ejemplar del país que algunas han agotado están agotando el proceso otras no que tan difícil es poder llegar a tener el éxito que ha tenido ni caud y tanto en la televisión en un momento fuiste la figura principal de este país a nivel o sea en el ámbito femenino al día de hoy sigues teniendo éxito pero que tan difícil ha sido porque las personas a veces creen que es fácil que los procesos no hay que pasarlo que no se tiene que estudiar tanto que hago un vídeo en redes sociales y me hago viral y ya soy una figura bonita y ya sí o soy bonita digo dos cosas bailo me tiro al piso y ya entonces soy figura o sea cuál es el proceso real que debe agotar una chica que quiera llegar a tener el éxito de ni caud y de la mota a nivel de los medios a nivel empresarial o mucho más claro pues mira al ver yo misma me he preguntado eso cuando me han preguntado eso en todas las etapas cuando yo era reina de belleza cuando yo estaba arriba y adelante cuando estaba en el show del mediodía cuando estaba en programarte que yo era un boom con don roberto además un beso grande para la familia salcedo siempre me ha preguntado eso al ver y la verdad es que yo te puedo decir que yo decía desde muy joven a las muchachas que no se llevaran de verse bien ni tampoco tenía que llevarse de que sus pantalones hablaran o no cuidado con los pantalones que hablan también que me fue muy bien en esa época también fue muy bien exacto entonces yo siempre decía edúquense una edúquense segundo no vayan a la cama ni crean que coqueteando con el productor con el artista con la gente que te está prometiendo que te va a pegar es el mejor camino los hombres que están en el negocio de los medios de comunicación de la política y de todos los medios que yo he estado respetan y valoran mucho más a una mujer que no se deja tocar totalmente eso eso me parece fantástico que que usted lo diga tuteándolo un poco ni cauli si va a medirme tú y que es tu chavo profesora por un respeto pero me parece fantástico ver como últimamente en la república dominicana hemos visto a grandes mujeres que han tenido un excelente legado en la parte comunicacional aspirando siendo parte de la política siendo parte de las soluciones y no de los problemas desde un punto de vista crítico al gobierno de turno hemos visto que ni cauli de la mota recientemente fue aspirante candidata justamente a la vicepresidencia de la república dominicana quisiera que nos comentaras un poco de esa elección y de ese paso de que muchas personas entienden que estoy por llenar un puesto estoy simplemente para figurear o qué significa la política y qué significó la vicepresidencia en ese momento la candidatura para ni cauli de la mota gracias mira albert el punto número 3 perdóname bárbara para yo contestarle que le tengo que decir a todas esas mujeres que se quieren pegar pero estar sobre todo influyendo no ser influencia sino ser influyente que es un nivel a donde gracias a dios dios me ha llevado es el tema de no tomar la popularidad la fama el deseo de tener y de ser no lo tome tampoco en serio de pensar en un momento que tenga visión de largo alcance una figura y lo que se lo digo a las comunicadoras mujeres sobre todo a ti también a todos los hombres también claro hoy ustedes están súper pegados aquí pero el público que te está haciendo el favor de hacerte figura importante necesita una retroalimentación o un no solamente un feedback ni una retroalimentación que tú le devuelvas en bienestar no solamente que se ría y que goce que baile hay que pensar en el país hay que pensar en el país porque se te ha dado demasiado y a mí también entonces tú te vas y tú eres wow un diva una diva y ya mira la diva como está allí en el tema del gobierno trabajando y haciendo incidiendo pienso que tengan visión de largo alcance con el tema de la pregunta de barbara de la candidatura a la vicepresidencia ningún candidato en estos tiempos es un candidato ni decorativo ni es un figureo ni es algo para pegarte o estar de moda primero porque ya está la cultura del debate número uno número dos porque la ciudadanía está sumamente enterada y sabe muchas veces más que el político y quiere respuestas desde la campaña no es cualquiera ya que se vota y tercero porque ya que yo fui candidata a la vicepresidencia de la república dominicana yo estoy ya condenada o beneficiada para de ahí seguir creciendo ya sea desde la política o desde otra área de gestión ayudarle un beneficio a la república dominicana o sea ya yo no estoy primero 80 mil personas votaron por nosotros y yo soy la vicepresidenta de 30 mil que me escogieron a mí y a mi candidato o a mi candidato y a mí entonces yo soy la vicepresidenta de esos que están ahí entonces ya a mí no se me va a perdonar que yo salga con sandeces o irresponsabilidades sociales o sea de ahí sea yo una figura para las próximas elecciones o no ya desde hoy yo tengo que valorar eso y comportarme como no y seguir trabajando como tal me gustaría ni cauli que hablamos un poco justamente con con esa visión que tienes y ese olfato con la política que está sucediendo actualmente en la república dominicana este gobierno cuatro años más para el presidente luis abinader ya hemos visto algunos cambios en su gabinete qué opinión te merece muchas veces se escucha en las calles o se ven redes sociales que están de acuerdo con algunos movimientos pero sobre todo con el que ha llamado más la atención fari de raful que le ha tocado uno de los puestos más importantes y primordiales para la estabilidad del país pues mira siempre que una mujer ocupe un lugar público por ser mujer y discúlpenme por ser mujer yo lo celebro porque la deuda que tiene la política y el país con las mujeres en este en todas las temporadas y sobre todo aún en esta etapa es enorme así que yo pienso que hay que darle más oportunidades a las mujeres sobre todo mujeres preparadas preparadas y que conocen la gestión pública no sólo por ser mujer sino una mujer que además es preparada con relación a este a este gobierno bárbara y muchachos les debo decir que más que nada mis posiciones políticas nunca son personales que hay un error ahí que al final y te quedas enemigo de todo el mundo señores la política y las posiciones es para servir y después de ahí si tú no fuiste un buen gestor o un buen ser humano prepárate que tu factura te llega y cara realmente este gobierno va a cuatro años de lo que es una reelección yo no soy positiva en cuanto a las miradas de las reelecciones porque apoyé una en el pasado y vi que no fue bueno que apoyaran eso o sea yo no porque no respete al expresidente sino porque yo vi lo que su gente alrededor hacía y al final es cierto pero entiende que ocho años son demasiado yo apoyo tiene que con cuatro años se hace una buena gestión yo creo que con un sexenio como en méxico yo pienso que con seis años venezuela más tuviéramos más respeto a la constitución ok y en cuanto a lo de faride ojalá que el presidente se anime y pongo una mujer también como directora de la policía nacional a ver cómo sería la combinación de una directora de la policía nacional con una ministra de interior y policía y que nos dé la oportunidad a las mujeres ya que los hombres han sido muy débiles pero tiene alguna expectativa con el rol que pueda cumplir faride a veces se le menosprezco a muchas personas dicen que sí no yo quiero que a ella le vaya bien y yo quiero que a todas las mujeres que en el estado le den oportunidad les vaya bien porque tanto ellas como yo somos generaciones y tenemos el gran compromiso de abrirle el camino a las niñas que vienen detrás a tus hijas a sus nietas a sus hermanitas nosotros estamos pagando el precio para que esa niña mañana sueñen con ser y tengan la posibilidad de ser presidentas de la república muy bien eso ya para ir finalizando también quisiera tocar el tema de que se siente lógicamente tener que estar en otros países representando la república dominicana y lógicamente estando al tanto de allá el coqueteo todavía de los medios como tú puedes manejar el sentimiento entre esos puestos públicos que ha tenido y volver a esa presentadora esa entrevistadora esa chica de entretenimiento de la república dominicana ha sido muy difícil albert y ahí viene lo que no te contesté ahorita que se llora mucho para alcanzar las metas se llora mucho en la política se llora mucho en los medios de comunicación en los negocios en las fundaciones todo se llora mucho antes de un gran éxito hay mucho llanto hay mucho sudor y hay mucho mucha malandria a veces que condeno a algunos que se le olvida realmente me cuando yo fui diplomática tuve que dejar atrás todo olvidarme que yo era famosa y ese ego y ese cariño para ser una ciudadana y una diplomática más en un país que nadie me conocía y me desconecté de los medios cuando yo volví en el 2021 yo no te confieso ahora que yo no me no no recordaba ni entrevistar para entretener e informar entonces me ha costado estos años me desconecté me desconecté entonces ahora si te puedo decir tres años más tarde que dejé la función pública que si estoy conectada apenas ahora que yo digo wow yo soy presentadora pero ven acá yo soy comunicadora y ahora estoy terminando otra licenciatura en ciber periodismo o sea ahora mi incidencia va a ser más en los temas sociales y políticos porque me estoy formando para eso de repente podemos ver a nicauli con un proyecto personal nuevamente en los medios lógico lógico claro mira por donde dios te lleva y por de dios me ha llevado no descarte que tendré posiciones públicas candidaturas de relevancia de tendré programas también que volverán a ser número uno y sobre todo compromiso social como comunicadora porque es lo que dios ya me ha entregado yo sé yo sé y mi hermano mi hermano joel anico también y yo él también lo recuerdo mira es parte del compromiso que tenemos nosotros o sea la próxima generación es formarlas abrirle el camino y ya que luego ellos elijan cómo van a hacer su carrera uno de una nueva generación que te tiene una pregunta es brian elton el prestamista el prestamista de los medios pero como que todo bien hecha para atrás una vicepresidenta tú prestas a que interés a que interés a que tasa a usted a un 10 no 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 al 20 mira cursurero pero a mi a un 10 a un 10 está bien buenísimo mire yo le quería decir que me encantó lo que usted dijo porque yo que tengo tantas amigas que están integrándose a este mundo de los medios tradicionales yo vengo de youtube yo vengo del show de carlos durán y introducirme a los medios tradicionales ha sido como un sueño para mí y algo muy lindo entonces yo veo que mis amigas que también quieren incorporarse aquí tienen un miedo y era lo que usted decía que me encantó lo que usted dijo que no se llega coqueteando el producto no se llega aceptándole las cosas a los dueños del programa sino que se llega tu aportándose bien mira no poniendo el respeto y poniendo la línea pero ahora bien en mi caso como hombre joven que usted me recomienda que usted me aconseja el productor no me ha dicho nada todavía no ustedes están listos para esa respuesta yo estoy listo dígalo sin pelos en la lengua no sé si les respondo dígamelo aún los hombres reciben propuestas de otros hombres de otros hombres que juegan bases de mujeres que no son las suyas ay ay padre y de mujeres que también se aprovechan y a los niños a los muchachos que van comenzando como que le tiran su cascarilla ay si primero que tú también te cuides gracias porque he visto muchos actores de hollywood resbalar con eso de hollywood si tentaciones ahí primero y segundo que trates de no dañar a esas amigas tuyas que están comenzando porque tú le puedes prometer porque te guste una que la vas a traer a más roberto luego le pasas por encima y se te olvida lo que tú le prometiste y segundo la violación que estás haciendo a negociar con el cuerpo de una mujer por el sueño que ella tiene una cátedra señores acaba de dar ni cauli de la mota con nosotros gracias en este programa más roberto agradecido decirte ni cauli que tiene nuestro cariño nuestro respeto nuestro apoyo en todo lo que hace porque te has comprometido con la república dominicana y con todo el público que está seguido a hacer un trabajo excelente así que gracias por estar con nosotros saludos a robertito oye 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 señores espérense 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 oye aquí oye aquí oye aquí ya los jefes de los programas hay que saludar un saludo gracias roberto ángel por invitarme a tu programa te exhorto que sigas recordando que tú ya tienes el favor del público primero como figura pública que no se te suba la política ni te rodees de personas que te dañen tu presente y tu futuro así que gracias eso digo yo eso digo yo eso mismo gracias usted no se mueva porque falta mucho más es más roberto lo que es como si no es que no es un vídeo yo aquí quiero